Yo encierro tantas cosas que me quieres decir Pero no hay que ir por el momento en que tú Lo que me ves Tu otro amor en tu vida No es el dolor que no me viene en el Señor No necesito de ti Tú no eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Me causa Me escucha Y te amaré Me causa Él me siente Ese hombre soy yo Transmite que ahora se encuentran en vivo Y el todo mundialista Yuto Para todos los amigos que vinieron a ese reventón Lo que le gusta es pilar el todo Y para todos el equipo técnico De Canal 50 Se mueren esperando que eres Un amor en tu vida Para hacer dolor No te venden en el Señor Que eres tu su verdad Ay, mi vida Mi tenoridad Necesita que tú Tú no eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Que sufrir Qué sufrir Qué sufrir Y llamar Lo dolor Me causa El desirte Es el hombre, es el bacán de la línea Como está por acá, ya toda la gente se ha ido chino Hay pocos aquí ¿Cuántos hay que les gustan las rancheras? Vamos a ver, que levanten la mano los que les gustan las rancheras Vamos a tirar una ranchera bien perrona, ok Por ahí está Carla Ahí está Carla 1, 2, 3 Por ahí Domando Maldonado Que está controlando todo el sistema de Canal 50 ¡No!